Gabriel Romanelli es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia desde hace cuatro años. Esta iglesia es la única parroquia católica en toda la Franja de Gaza y se ha convertido en el refugio de muchos cristianos que huyen de los bombardeos. A esta parroquia pertenecían poco más de mil católicos antes del estallido de la última ola de violencia en la zona. Ahora esta iglesia ofrece un lugar para dormir y alimento a más de 100 personas que han perdido sus casas en los bombardeos. El 11 de octubre, a solo tres días del ataque de Hamas a la frontera de Israel con Gaza, este párroco recibió una llamada del pontífice. Le agradecí su llamamiento a pesar de todos los terrores, todas las guerras, a fin que se haga la paz. Espero que llegue realmente. No fue la única llamada del Papa. El 14 de octubre contactó al vicepárroco y a un grupo de religiosos encargados de asistir a niños cristianos y musulmanes. Llamó al Padre Yusef, a las hermanas, a los miembros de la comunidad que se refugian en la parroquia. Les dio su bendición, que es verdaderamente un consuelo. Sabemos que la oración del Santo Padre representa la oración de toda la iglesia. Sin embargo, durante el estallido del conflicto el 7 de octubre, el Padre Romanelli se encontraba en Belén. Veramente me siento... Verdaderamente siento que esta es la voluntad de Dios, que ha permitido que yo esté aquí. Pero mi Grey está ahí, mi persona está ahí, las almas por ayudar están ahí. Son pocos los cristianos que viven en Gaza. La mayoría pertenecen a la iglesia greco-ortodoxa, aunque también hay católicos, anglicanos y protestantes.